Trolltab News Médicos del Seguro Social consternados No sabían que se puede recetar algo más que paracetamol Preparan la primer carrera atlética en favor de la nulidad de las elecciones Se busca recaudar fondos para mandar a los consejeros a la escuela Despiden a ocho funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por corruptos Los demás trabajadores estaban de descanso Alista la PEC Operativo en Panteones para este 1 y 2 de noviembre ¡Qué idiotas! ¡Las ánimas no pueden manejar! Colocan lona en Paseo Tabasco que acusa a Paco Castillo de ingrato y mentiroso 124 tabasqueños con el mismo nombre se pusieron tristes Estoy más en Trolltab News Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Trolltab News Como ustedes verán y como recuerdan yo estoy muerto desde hace varios programas Por una confusión entre un problema ejidal de unos campesinos contra los españoles En fin, el caso es que pues me encuentro, llevo varios meses acampando aquí en el infierno Y estoy solo pero estoy esperando que hayan mis amigos que también ya se murieron Aquí está mi amigo Mirabal, por favor un aplauso para él Bueno, él es... ¿Qué tal? Él también se murió, ¿no? No, me mató el idiota, ¿de dónde cagar? Ah, sí, lo mató, ¿de dónde cagar? Cuando lo vea, güey, cuando lo vea No, que si estaba perro definido Yo estaba vivo Pero... ¿Qué onda, cabrón? Aquí está donde cagó, amigos Buscándolos desde el infierno está bien complicado, las calles están bien... Está horrible, ¿verdad? Está horrible Está horrible Digo, mejor que viernes Amigo, la neta, pensé que eras la otra persona Ya, ya, ya Pero ya estamos muertos Ya, ya, ya Pero ¿saben qué? Mira, todo tiene solución excepto la muerte O sea que no tiene solución para que no metemos en pedo, ¿no? Aquí lo bueno es que antes de yo llegar al infierno le dije al de la carroza ¿Qué madre es eso? No, dóblame aquí tantito, vamos a ir a Tanjarina a poner unas pizzas No mames, pizza Tanjarina Uy, che, papá Papel Oye, si nos vamos a morir, si vamos a arder en el infierno eterno, que tengamos la panza llena Porque en Tanjarina hay eventos culturales, pizzas, waffles y mucho café Es bueno Oye, está riquísima, ¿no? Está bueno, me da mucha buena su tanjarina, una churra, una churra, una churra No, 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 no No se te vaya a salir por los huecos Estamos en vivo de... Oye, si me está haciendo la pizza Estamos en vivo desde el infierno y comenzamos con DROGTAM NEWS El Ayuntamiento de Centro podría demandar a la percepción Sí, el Ayuntamiento de Centro acudió a la Corte Internacional Donde introdujo una demanda en contra de la percepción Por obstrucción a sus planes y generación de mala imagen en contra de su representante Humberto de los Santos Bertruy La demanda interpuesta acusa a la percepción por imposibilitar el deseo del alcalde De tener una imagen de gobierno trabajador y que da resultados En el juicio también se aportaron pruebas de que la percepción no ha permitido terminar con los baches de la ciudad Y que además ha puesto un mal sabor de boca entre los ciudadanos al confundir el agua potable con Chocaven El abogado defensor de la percepción aseguró que su cliente nada tiene que ver en los planes frustrados del Ayuntamiento De ser considerado un ejemplo de gobierno Y es que si alguien es responsable de todo el daño moral y la mala imagen del Edil Centreco Es la realidad Ella, la realidad, es la culpable de todo Porque se ha encargado de evidenciar al gobierno del municipio El abogado prosiguió Si uno ve una nota en el periódico y dice que el gobierno está trabajando adecuadamente Eso es percepción Pero si al salir a la calle te das cuenta que todo lo que se dice no coincide con la realidad Eso ya no es culpa de nuestro cliente Maldita realidad Una artista sueca creó un libro erótico en braille Y lo presentó en la Biblioteca Nacional de su país Este libro contiene además del sistema braille Imágenes explícitas de algunas de las historias que ahí se relatan De una mujer con arnés con consolador Una escena de sexo homosexual y otra de sexo grupal La creación de este tomo se dio en el 2010 Y ante esto México ya se encuentra en negociaciones con la creadora para usar ese formato Y así sacar el libro vaquero en braille El guión original de Ficheras La descripción del video de Michelle Biet, Vianney Rivera, Galila Montijo, Noelia Y claro, la cogidota que le dieron a Evaristo Hernández Un asteroide de un tamaño cuatro veces superior al de un campo de fútbol se acercará a la Tierra en la tarde de Halloween Sin embargo, autoridades espaciales ya han revelado que el paso del astro no representa ningún peligro Este cuerpo celeste pasará a 480 mil kilómetros de la Tierra Lo que es una distancia superior a la que hay entre nuestro planeta y la Luna Pero a pesar de parecer lejano, se acercará más de lo que suelen hacer otros asteroides Por lo mismo, autoridades de protección civil sugieren algunas medidas para evitar accidentes durante el suceso Por ejemplo, número uno No alzar mucho las manos a la hora que pase Las personas altas, agacharse No subir a cimas de rascacielos, en nuestro caso evitar las torres de la catedral No ponerle antena con bandera a las combis, porque si están muy altas se pueden incendiar Y por supuesto, no volar papagayos De igual manera, el dron de seguridad pública lo van a mantener encerrado ese día para que no se les antoje salir Y pues para qué les cuento, ¿verdad? ¿Cuánto exactamente duró una eternidad? ¿Ya va a acabar o...? Todo el tiempo Pues llevamos tres años con este y se siente una eternidad Y solo pedirte una pizza Mínimo dos La iglesia mediante la diócesis de Tabasco ha comentado que a pesar de las miles de oraciones, ofrendas, cuetes, rezos y misas Que se han realizado en honor a San Judas Tadeo en Tabasco Es poco probable que el santo realice los milagros solicitados San Judas Tadeo o San Juditas para los más devotos Es el santo patrono para los casos difíciles, las misiones imposibles y las situaciones más desesperadas Pero a pesar de su probada eficiencia, según la iglesia Es posible que no resuelva algunas de las peticiones de sus seguidores Esto debido a la complejidad de las peticiones que durante el día de su celebración le hicieron Un comunicado firmado desde el Vaticano envió a una lista de las 10 peticiones que San Judas Tadeo no podrá realizar en Tabasco No habrá agua limpia verdaderamente potable en Villahermosa No se podrá evitar la polémica después de los resultados de la elección para presidente municipal de centro No se quitará la tenencia, solo cambiará de nombre pero pagarás igual No, no van a canonizar a Papillón No serán saludables los tacos de cochinita pibil de gaviotas No va a mejorar la conexión a internet de infinitum No dejarán de estar salados en Plaza Altabrisa No dejarán de llegar indocumentados a pedir dinero en los cruceros No llegará el cambio verdadero por lo menos este año Y por supuesto, no El PRI no volverá a ser gobierno Esa no está tan mal, ¿no? Digo Esta semana celebramos lo que para nosotros es nuestra acción de gracia De mucha gracia porque toda la ayuda que nos mandaron en el 2007 cuando nos inundamos Si bien Tabasco ya no ha sufrido otra negación de ese tamaño La oportunidad de ver nuevos muros de costales de arena Comprar garrafones de agua de 100 pesos Pagarle 500 pesos al del cayuco para que te saque de tu casa Y el placer de ver a los soldados en los tables está muy latente Por fortuna, cada tragedia hay algo bueno Por eso, desde Trolltap News Mencionaremos las verdaderas joyas del conocimiento Que nos dejó esta inundación ¿Quién es más que nosotros, expertos tabasqueños En tener el agua hasta las rodillas? Para empezar, ve contando tus papeles importantes Y mételos en bolsas Es un pedo cuando se te moja a la captiva militar Y luego los militares no te creen que ya lo hiciste Y ya tienes que volver a ser Y pues ni modo que le digas que no a un militar Acércate a las escuelas porque de seguro habrá comida Y de la chila Estados Unidos, todos los países se ponen las pilas Para que tú comas al 100 cuando te has notado No se te ocurra andar pisando en los albergues Porque de seguro no va a haber agua para bañarte Y todo el mundo se va a dar cuenta Y pues que oso Si planeas robar un oxo Ten cuidado con las ventanas Porque el agua, la presión la suele romper Y te vas a cortar Y pues no queremos que pase eso, ¿no? Ahora, si no quieres salirte de tu casa Por tus pertenencias Puedes invitar a unos amigos a patrullar Mientras te bebes la cerveza Que te robaste el oxo Las televisiones de Walmart Si se pueden robar tranquilamente Puedes entrar a saquear Ya están aseguradas No pasa nada La tienda no pierde Adelante, vayan a robar También te recomendamos Que si vas a salir de tu casa En emergencia Te pongas tus mejores ropas Porque luego van a ir entrevistando Las personas Y no vas a querer Andar con tu playera así Toda transparente Que se te ve el pezón No papito La actitud y la moda nunca se pierde Recuerda Cualquier refrigerador Es una balsa para dos personas Solo tienes que quitarle las puertas Y te subes chingón Te consigues un palito Vas remando Sin problema Y Sobre todo Y muy importante Regresamos Hubo una falla Pero ya estamos aquí Te recomendamos Por último Que si te vas a quedar Refugiado Por favor Te refugies cerca De un cel de sol Porque Van a estar dando vales Por tus pérdidas Y no vas a querer Hacer un filón Mejor si una vez Vete a dormir ahí en la puerta Para que todo Te salga muy bien Y bueno Desde el Trotam News Esperamos Que estos útiles consejos Sean de ayuda para ti Y tus seres queridos Te recomendamos Muy firmemente Que duermas Tranquilo Pero estés Alerta La noticia de la semana Esta semana La sala regional De Jalapa Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Llegó al fin De una resolución Respecto a la discutida Elección del presidente Municipal De Centro Entre muchas otras cosas Se determinó descalificar A dos de las tres Rosalindas Se ratificó el triunfo De Gaudianito Y le negaron la victoria A Evaristo Sin embargo El pronunciamiento Más importante De los magistrados Fue el enunciado En torno a la supuesta Salación del equipo De Trolltap News Según la apreciación De los miembros Del tribunal No existen elementos Para asegurar Que nosotros Trolltap News Estemos salados O malditos Como muchos Habían asegurado Ahorita sea Nosotros ya estábamos Mera contentos Porque creíamos Que yo tenía poderes Coño Y era nada Coño Mamá Nunca ser especial Pero voy a impugnar Esa madre Porque yo creo Que si tengo salación Yo tengo así Como que Si no A ver Porque reprobé año Varias veces Yo estudiaba Porque perdí El otro día Todos mis empleos Y eso Porque me mataron A todos Nos mataron Y luego El restaurante Este que lo asaltaron A ver Si sucedió Porque si No No Es que tenemos Algo Tenemos algo Y vamos a ver Vas a ver Que si Lo bueno De estar en el peor No es que la pizza Se mantiene Calientita ¿Sabes cuál va a ser el pedo? Creo gente Que no sé cuándo Vamos a poder grabar otro mismo Hasta que Regamos Porque este Ni siquiera Este si va a salir A menos que regresemos Y matemos a Scrap Matemos a Manuel A Jonah A Julia Ándale Vamos a revivir Lo matamos Venimos todos Para acá Y desde aquí A mí lo que me preocupa Es que No trajiste salsitas Para la pizza No me avisaron Ese día que fui a grabar En la azotea Del palacio No Generalmente siempre traigo Una salsita a Tabasco Pero aquí A ver Un poquito Yo paso la verdad Soy vegano Me gusta la veganesa Hasta aquí Control También esperamos Algún día Regresar a la vida O que todos ustedes Que los ven Se mueran Para que nos sigan viendo Es lo más probable Que se mueran todos Muéranse Adiós Saludos desde el invierno Estamos en la tata Me estaba atorándose Porque no me hace nada Corte TrollTab News